Ya no es la niña ni tampoco la anciana. Los índices de mortalidad que se muestran en los textos que están publicados para la enseñanza señalan que esta es la situación que hoy se está viviendo en el mundo entero. Entonces, más que todo les diciaremos la primera fila vertebral llamada también madre poca. El balcó fue el primero que relató las características de este enfermo. La otra fue por eso. Como les decía, ni los niños ni los adultos en tiempos pasados. Un infante con una deformación en la columna vertebral. Y al lado de la imagen radiológica, mostrando el sentimiento de las ruéteras, la deformación de los puestos cerebrales, que van a representar la actitud que toma este infante a consecuencia de la presencia de este carácter. La otra, hoy, si los niños que no están altos, seguimos también en nuestro país, que está abocado a todo menos a cuidar la salud del pueblo boliviano, que tengamos enfermos como el que están viendo al estimado. Un mal deporte, un obstáculo, una persona mayor, donde se va a ver que las disciplinas superiores fueran extremadamente largas, casi están llegando a la lógica. Y esto es debido a que las células se han ido aplastando. Si bien, el movimiento no se conserva en el 100%, pero la deformidad, que ustedes pueden apreciar, ya es bastante llamativa y mueve a ser ultratanismo. La otra fue, por favor. Cuando la enfermedad se localiza, puede localizarse en cualquier parte. Y la columna vertebral no está menos. Cuando ya se produce el cuadro destructivo ocio-vertebral, el producto de esta destrucción bacteriana va a generar elementos que tienen que eliminarse de una u otra manera fuera de la destrucción. Pero, como el cuadro tiene una característica particular, todo el producto destructivo se va buscando y va buscando una salida de forma natural al exterior. Mientras no lo hacen, se ve estos que están acá, que se conoce absceso frío. Hay también abscesos calientes, cuando están acompañados de temperaturas. Pero la bacteria de la tuberculosis tiene este cuadro que representa todo el proceso destructivo o vertebral de esta persona. Está al lado de la adhesión lumbar. La adhesión puede estar en la adhesión cervical, dosal, lumbar, saco. Reformación dosal. Sensación de extremidades potenciales. Una cura apóstica bastante llamativa. Y obviamente la dificultad para movilizar independientemente, especialmente por lo que estamos en frente de un infante. La otra, la radiología usa pequeños informaciones importantísimas para hacer una apreciación mucho más valerera de esta enfermedad. Y cuando vemos mi imagen, la radiología es el producto de la adhesión, de la sedia, en la letra A, en la columna de la edad, normal. En la letra B, un hundimiento de la tercera con pérdidas de ruedas y deformaciones que va a dar la relativa que tiene que sacar donde la tercera y la edad. Comparativamente es una lesión tumoral en un cuerpo vertebral que llama la tensión que no ha generado aún así una deformación importante en el raquí. La otra, cuando nos abocamos a la radiología, entonces vemos que los espacios intervertebrales están muy bien heridos. También se definían los vistos internacionales, disminuían la altura de la gestión y el aplastamiento inconstante por el proceso de gestión generado por la gente. La otra, si tienen las imágenes, no son de todo muy demostrativas por la lucidez, muchas veces va a dar un poquito. Y ya no tenemos espacios intervertebrales, tres vectores comprometidos, lo que implica inclusión vectoral y la acercación de la estructura. La otra, uy, me cuento, la parábola, aquí la parábola, la parábola. La otra. ¿Cómo es lo normal como es lo patológico? Normal, la vértebra con la misma densidad, sola y geno. patológica mente, la vértebra que está en medio es también el motivo de un proceso de suicidio que a través de la vía de esa línea de la vía de esa línea llega hasta la columna de la ciudad. Obviamente va a cambiar la estructura, la imagen radiográfica y la disposición que compromete además la movilidad de la columna de la ciudad. La otra, ya en vivo y en directo, vean ustedes el pinjamiento tóxico, la infinición del espacio intelectual y esta vértebra aquí en A está y en D vemos la imagen que es totalmente deformada con una densidad llamativa y una zona de destrucción bien marcada que está por encima de la cara superior de la vértebra subida. son procesos de extensión una placa estándar dice pensamiento distal al plano la otra aquí vemos otro cuadro tiran todos comprometiendo la estructura vertebral con la diminución de la altura con el compromiso otro y la retomar entonces esto hace tomar el tiempo la otra cuando ya una vértebra ha sido destruida pasa el proceso a la vértebra subyacente o subrayacente sino que subyacente entonces se funde con la derecha que está para abajo y esto va a generar un movimiento mucho más marcado y una perdida de altura bastante llamada la otra lo que quiere decir es que es histórico en este marco ya no se ve en este cuadro a tal extrema ha llegado el proceso de sustitución de la materia que el paciente se presenta cuando ya la bacteria de la tuberculosis afecta los cuerpos vertebrales esto implica además por el de que hay compromiso neurodol las raíces están afectadas entonces va a haber alteraciones respecto al grado de inervación y sensibilidad que corresponde a los territorios como la vida la otra otra imagen es también parecida toda científica de extrusión del cuerpo y dejamiento articular feria del antiguo mal de post de la encarnela dos columbares la otra la otra ahora no solamente afecta la columna de teoria la subvención de hidro y la pedagogía afecta a cualquier parte de nuestro pero lo hace preferentemente llevada por la titulación la distribución ideológica y otras razones a las que pueden afectar afectadas la titulación en este caso tenemos un compromiso de la cadera la titulación costo-senoral una vez una generalización total que implica distribución de las existencias de los que les esto puede llevarle a una fractura para todos entonces vean lo importante que se tiene cuando comparamos una cadera normal con una cadera afectada además que el espacio inter articular nos están mostrando que hay un fin de cambio de articular que tenemos un mecanismo articular que va perdiendo el espacio que tiene un medio y eso va a afectar a que la titulación pierda movimiento y al perder el movimiento va a adoptar una posición que va a ser la definitiva o sea de estar arrojada hacia afuera o de adentro y se va a quedar forever así y la caminará y se va a desnudar porque ya no hay vuelta a tener el entrenamiento se genera la fusión se genera el aplastamiento en teoría de la vida la otra estas son las áreas de diremos de la proyección de los accesos fríos que van a ir a buscar con un fin de salida del interior finalmente los accesos se basan en el que es de la actitud lo que más llama a la atención es el aumento de volumen la deformación de incomodidad que representa para el paciente lesiones de la columna lumbar pueden estar en la calidad perviana lo que agrava la situación es que en la vida perviana tenemos una serie de víceras importantísimas de la vía digestiva de la vía vascular de la vía urinaria entonces pueden verse también comprometidos y otro un ejemplo muy particular que vive la vaina de todavía es de la vía urinaria y va a acabar en el pliegue de presión de nuestra cabeza le va a limitar la función y va a generar definitivamente una incomodidad en la mar migración de los acercos desde el cuello cuando los sistemas del acercados hasta la región lumbar como estamos viendo ahora la otra si el proceso de los sistemas como se describe en usted se aplasta la vez se contacta con la vez de el interior y sigue avanzando en esta situación no había habría mucho que preocuparse la situación se hace se torna grave cuando el proceso destructivo migra hacia atrás entonces tenemos un avance importantísimo tomamos el número uno que es una columna normal en el dos por el proceso destructivo la vértula se aplasta por el corporal y silencio porque se ha perdido de resistencia a través de resistencia se un intercone a ser obligado de migración y la visión del pernil aplastamiento patológico y en tres en el proceso destructivo sigue sin parar entonces se acumula en este gran del ligamento lateral anterior se produce la colección de un líquido patológico que es el absceso oxifluente en el dibujo cuatro hay una lesión traumática también el motivo de estudio de evaluación pero en el cuarto el proceso no va adelante y se tiene en la zona y va de atrás que es la mala fortuna del paciente puesto que yendo de atrás todo el proceso destructivo lo primero que va a encontrar es la parte más dedicada de la anatomía del ser humano el conducto rectilio y en el conducto rectilio va a consumir la medio destinar y vamos a tener en pocas semanas ya trastornos neurológicos por la alteración de la sensibilidad inicialmente y finalmente en la paráctica compromiso del proceso destructivo en el conducto rectilio la médula se ve ajustada la otra este es un dibujo que nos muestra las vías que acabamos de relatar el aspecto circuente en el aspecto de la matura se va hacia atrás ahora y esto va a cortar para flex desde que la médula se ve ajustada aquí tenemos otras imágenes iguales cuya que está en la parte de un aspecto circuente bastante grande y aquí un atrasamiento mucho más grave puesto que se está comprimiendo una raíz que sale del consumo de residio para ir a inervar cierto territorio pero que ahora se ve aceptado comprimido generando una parálisis a consecuencia de la activa por la otra final es el organismo fue en el sitio de localización de los accesos occidentes por muchos lugares aquí está la representación de los hijos que con más frecuencia buscan por naturaleza y por gravedad el acceso destructivo de la columna lateral después por detrás del esterno en el medio de la por encima aquí y acá en el pleno en la parte posterior la fuerza por loco del estado a nivel de la estructura es capacitándole la de la sección de el estado infantil en la mente en el hueco compito para comprimir o alterar el funcionalismo de la articulación de la roja en la lateral tenemos dependiente del nivel de la columna de ciudad buscando cierto grado de la para acercar un área y entregar la espalina entonces la sintomatología que va a dar el paciente va a moderar médicos bajando y se van a solos a secrición para hacer el tratamiento por su formato la otra es una secrición que están fundidas las vértebras porque generaría una deformación permanente la que es característica cuando vemos un paciente por primera vez una curva psicótica que es llamativa y le hacemos una evaluación de la movilidad de la columna vertebral vamos a encontrar que existen zonas de rigidez intervertebral por el proceso destructivo que causa la presencia de la bacteria se pierde la movilidad la otra cuando el paciente ya es un asiento declarado y el cuerpo ciudad cambia completamente su conducta personal entonces todas estas actitudes se generan porque no puede movilizar porque le duele porque cuando está muy avanzado el cuadro tampoco responde al esfuerzo que genera la persona va a alzar un objeto de cómo está rígida la columna ahí se todo en bloque ya no se mueve cuando se sienta se va a apoyar en los laterales de un banco para ponerse de pie cuando camina va a caminar hacia atrás para estar simple en la posición de que se entre el mismo y se lo puede hacer eso cuando la de lumbar verticales en el punto de localización especialmente en el medio de manito de acá mantenía la cabeza en su sitio o hacia atrás en el medio de otra es el exceso frío cuando se produce cuando ha habido bastante tiempo no se lo ve en las placas radiológicas Se lo puede palpar o se puede presidir de su pertenencia por alguna deformación corporal que se ha vivido. Se lo ve cuando el acceso frío se cubre de una cobertura y dolor se califica. En el caso de aquí se puede mostrar imágenes en alguna de las zonas de la parte inferior de la zona. Siente en la parte de abajo. Ese elemento acero va a causar compresión alteración de los escenarios correctivos de la zona de las leyes que salen de la columna cocina. La otra. Las tres etapas de evolución del cuadro vacilar con una afectación de la columna vertebral se dividen en tres. No se olviden, cuidado a los segundos. Escapa inicial, estado y secuencia. Cuando pasamos de alinear al estado, cuando se hacen cada vez más maliciosas los signos, la biología y la biología y los signos clínicos se deben generar. El tratamiento puede quedar en esta etapa y volver a la etapa mundial con una regeneración completa. Pero cuando está en la etapa de secuela, el proceso está muy avanzado y es bastante difícil, casi imposible que haya una regeneración cuando hay una etapa de secuela. Los elementos de apoyo para el diagnóstico, laboratorio y terapéutica. El tratamiento de la enfermedad de secuela, lo que indica a los expertos y habla al fisiólogo. No le haga a ustedes tratamiento. Y habla al que manejan los fármacos que se utilizan en las lesiones pulmonares. Al fisiólogo, al que hace el tratamiento de la enfermedad de secuela. El tratamiento de la enfermedad de secuela. Nadie, nadie, son cosas del vecino, su hijo que podría tratar de una vez en la vida. ¿Qué le corresponde ahora al médico tratar? Evitar que la columna se vaya aplastando más y que el cuerpo vaya rozando porque puede no funcionar, por ser patológico. Entonces dirá, usted va a estar en una cama dura, va a tener un vendaje y reducción de pierna y abdominal baja, va a tener un apoyo cervical. Entonces los hundimientos vertebrales van a ser menos acentuados y ya existe uno, se va a mantener como tal. Y si tenemos la compañía de esta mejoría, el tratamiento de este punto puede llegarse a la siguiente situación, es decir, de su fecha del tratamiento. Lo importante es que no haya esta alteración o compromiso de un compromiso de uno o dos. La otra, hoy también existen días de tratamiento quirúrgico. Los fisiólogos ya tienen metodología bien específica y pueden llegar fácilmente hasta la zona donde está la fecha. Puede ser que se generan dos o tres, las 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 tres. Entonces, se debe tomar una y la otra. La otra, por favor. La otra y ten la otra. La otra. La otra. La otra. que está comprometida y retirando los problemas patológicos y evitar la concreción, la concreción. El tratamiento de esta actividad fuera generalmente un año, un año y un año. Después de este periodo, entonces el médico traumatólogo, ¿cuál es la función que tiene? Mantener la columna en posición, funcionando, permanentemente. El resto de que quedó asusión. Ahora, el tratamiento del psicólogo tiene que ser prolongado, asistido. Alguien tiene que responsabilizarse del tratamiento. No hay que, ay, me había olvidado, mañana me voy a poner inyección, nada. Comprometido. Comprometido. Y es decir, el más llamado a dar un compromiso verbal de hacer un tratamiento correcto y prolongado. Un tratamiento que va más que un año, la otra, más, 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 más. Pues de esta manera, mejoran las condiciones del paciente. Puede volver a caminar, puesto que cuando ya no hay manifestaciones únicas de las personas y de las bacterias, se permite hacer la reparación lenta, pero además tenemos que pagar los disminuyables. Hay servia de la multiplicidad de las bacterias, la otra, y no se vuelve a morir más. Entonces, pero todavía sigue vivo para seguir buscando contra esta enfermedad. Una pregunta. Entonces, ya no hay los disminuyables en los infantes. ¿Por qué? Porque los niños ya están vacunados. Segundo, porque la mamá, joven, como ustedes, ya le pasan sus anticuerpos a su bebé. Mayor seguridad para que los niños ya no importan. Y eso es una enfermedad. En otros tiempos, en el siglo pasado, en plenar de los jóvenes y los niños morían en la luna, mientras que otros se enriquecían con la riqueza y la venta de nuestros padres.